Bueno, las técnicas son sencillas, primero hacer el pozo, más o menos ver el tamaño de raíz que tiene el arbolito que vamos a poner, y después hacer el pozo en base a eso. No hacerlo muy profundo, teniendo en cuenta, bueno este arbolito que vamos a poner, tiene este tamaño de raíz, y no ponerlo, mucha gente lo entierra mucho, y no es lo ideal, lo ideal es respetar el cuello, que se llama esta parte, y bueno, no más de 5 o 10 centímetros desde donde termina la raíz para arriba. Tenemos que tener en cuenta esto, en este caso el pozo tiene que estar un poquito más profundo, para que, para que después quede un reservorio de agua, la famosa casuela que le llamamos, lo vamos a profundizar un poquito. Ahora más o menos esta área, tengamos en cuenta que la tierra va a ir hasta ahí, y le va a quedar un reservorio de agua, más o menos de 10 centímetros, vamos a acomodar, que quede derecho, y vamos a poner un tutor, para ayudarlo que el viento, o bueno algún animal, no lo tumbe, y lo vamos a empezar a tapar de poquito. Esto si es entre dos, mejor, para que uno lo ayude a tener el, el arbolito, pero si no se puede, con el esfuerzo también se, se puede acomodar el arbolito. No pisonarlo tan fuerte como si fuese un poste, tengamos en cuenta que el árbol tiene vida, es simplemente para que se una la tierra con la raíz, que después, bueno, se termina de unir cuando le echamos el agua, no es cierto. Otra de las cosas importantes, si le agregamos tierra con abono, tierra negra, también es bueno para el arbolito, teniendo en cuenta que después se va a nutrir de esa tierra, no es cierto. No es cierto. Y para finalizar, le vamos a atar unos hilitos, para que quede Que quede bien sujeto al tubutor que le pusimos, ¿cierto? Vamos por ahí y atamos otro por ahí. Gracias. Bueno, para finalizar, cosas importantes, no enterar demasiado, no golpear mucho la raíz cuando pisonamos y dejarle reservor de agua que yo les decía, que se llama la cazuelita que le dejamos, para que los días posterior que se riegue, que le penetre agua. Tengamos en cuenta que un arbolito como este tiene que más o menos entrarle de 5 a 10 litros una vez a la semana de agua, para que la raíz se humecte bien y se une a la tierra. Gracias.